Debes practicar, ser reflexivo sobre lo que pones en tu boca y lo que pones en tu cuerpo. Las personas dicen que eso es difícil, pero yo digo que estar enfermo es muy difícil. ¿Qué es más poderoso? ¿El cerebro, el corazón o la mente? ¿Cuál es el que más controla nuestro cuerpo? Sin dudarlo, es el cerebro. ¿De verdad? Tu cerebro crea tu mente y cuando el cerebro funciona bien, tú funcionas bien, pero cuando tu cerebro tiene problemas, por cualquier razón, ya sea por lesiones, por jugar fútbol, enfermedad del Seimer temprana, vivir en una casa llena de moho, tener COVID-19, que sabemos que afecta la función cerebral o la enfermedad de Lyme. Todo eso daña tu cerebro y eres más vulnerable a la ansiedad, la depresión y problemas de temperamento. Las personas no entienden eso. Se habla demasiado sobre tener la mente bien, pero imagina que el funcionamiento físico de tu cerebro es como un hardware. El software es tu mente, si el hardware no es el adecuado, el software no va a funcionar y las conexiones de red serán defectuosas. Tenemos nueve clínicas AMEN en todo el país, donde atendemos a miles de pacientes cada mes. Queremos que tu cerebro funcione correctamente y queremos programarlo. Tu mente es importante y queremos ayudarte a trabajar en tus relaciones. Si tu cerebro no está bien, nada más será tan bueno como puede ser. Si alguien hace ejercicios o prácticas en sus relaciones relacionadas con el manejo de la ira, el estrés, la ansiedad, la depresión, está mejorando el software y no el hardware, ¿qué pasará? No es tan efectivo, puede ser muy útil, pero es como la analogía de la computadora, yo no lo sabía. En 1991, ordené mi primera exploración SPECT, que es el estudio que realizamos en Clínica AMEN. Ya era psiquiatra doblemente certificado y lo había sido durante aproximadamente una década. Siempre sentí que estaba lanzando dardos en la oscuridad a mis pacientes. Hay un buen libro llamado La estructura de las revoluciones científicas. Si lo que estoy haciendo es correcto, y creo que lo es, está creando una revolución en la salud cerebral y en la atención de la salud mental. El primer paso de la revolución sobre lo que escribió Thomas Kuhn en 1962, es que notas una falla en el sistema. Y yo estaba muy bien capacitado. Me formé para ser psiquiatra en el Centro Médico del Ejército, Walter Greed. Ah, si tienes seis de nueve síntomas, el diagnóstico de presión, y te doy un medicamento como, tú sabes, Prozac. Esto es lo que hiciste durante mucho tiempo. Pero algunas de las personas a las que le receté Prozac mejoraron, y otras se volvieron suicidas. Algunos de ellos se volvieron agresivos, otros obsesivos y ansiosos. Me di cuenta de que no estaba funcionando como debería. Sí, ayudé a un pequeño porcentaje, pero no para todos. Bueno, tal vez ayuda a un buen porcentaje, pero hiere a los demás. Lo cual me aterraba, porque siempre me sentía fuera de equilibrio. No sabía cuándo iba a funcionar y cuándo no. Además, no me importaba en absoluto mi propio cerebro, porque no lo había visto. En 1991, cuando comencé a solicitar exploraciones cerebrales, escaneé a mamá, tenía un hermoso cerebro sano. Me escaneé a mí mismo y no estaba sano. Había jugado fútbol en la secundaria. Tuve meningitis cuando fui un soldado. Tenía malos hábitos. No dormía y comía comida rápida. Cuando me escaneé, desarrollé el concepto de que quería el cerebro de mi madre. Lo llamé envidia cerebral, ¿sabes? Freud estaba equivocado. La envidia del pene no le causa problemas a nadie. Tienes que aprender a amar y cuidar tu cerebro. Durante los siguientes 30 años, he estado descubriendo cómo puedo tener un mejor cerebro. Porque cuando tienes un mejor cerebro, tienes una vida mejor. Me di cuenta de que la depresión no es tan simple. Por eso el Prozac no funciona para todos. Algunas personas tienen flujo sanguíneo y actividad en el cerebro realmente bajas. Para otros es muy alta. Algunas personas sufrieron heridas en la cabeza. De hecho, si me preguntas qué es lo más importante que he aprendido de 183,000 escáneres, es que la cantidad que hemos hecho es que la lesión cerebral traumática leve es una de las principales causas de enfermedades psiquiátricas. Oh, cielos. Y nadie lo sabe. Porque en general, los psiquiatras nunca miran el cerebro. ¿Qué significa enfermedad psiquiátrica? ¿Es lo mismo que un trastorno o enfermedad de salud mental? Correcto, es lo mismo. Son personas que luchan contra la ansiedad, la depresión, TOC, estrés postraumático, esquizofrenia, trastorno por déficit de atención y las adicciones. Pero... Dices que si jugáramos al fútbol, estaríamos en problemas para siempre. Eres vulnerable. Está bien. Si jugamos fútbol, estaría en desventaja, porque tú eres más grande y probablemente mucho mejor que yo, podría golpearme la cabeza. Pero estaba en la mejor posición del campo, era mariscal de campo suplente. La mejor posición en el campo. No salías del campo. Sí. Pero... Eres claramente más vulnerable. En 2007, Anthony Davis vino a verme. Estuvo en el Salón de la Fama de la USC. Se le llama el asesino de Notre Dame porque en 1972 anotó seis touchdowns contra la Universidad de Notre Dame. En ese momento, él estaba muy confundido. Tenía déficit de memoria, problemas de temperamento, se estaba metiendo en peleas. No, no tenía nada que hacer. Un día estaba conduciendo y no tenía ni idea hacia dónde iba. Se detuvo y llamó a un amigo suyo de la Facultad de Medicina de la USC. Él lo recomendó ir a verme. Así que lo vi. Cuando lo vi, su cerebro parecía ser de alguien de 90 años, pero tenía 54 años. Estaba muy mal, ¿sabes? Ah... Anthony hizo todo lo que le pedí que hiciera. Cinco meses después, su cerebro había mejorado. Estaba emocionado. Me dijo, tenemos que hablar de eso. Y todo eso sucedió en un momento en que la NFL negaba activamente tener un problema. Ellos ignoraban eso. Entonces, hicimos un estudio y me ayudó con la asociación de jugadores de la NFL de Los Ángeles. Ellos copatrocinaron mi primer estudio. Los jugadores tenían altos niveles de daño. Descubrimos que tenían cuatro veces más niveles de depresión y una incidencia significativa mayor de demencia. Pero... El 80% de ellos mejoraron cuando los inscribí en un programa de salud cerebral. Wow. Cuando jugaba, sentía que tenía un propósito y una misión. No me sentía tan estresado y abrumado, pero cuando dejé de jugar, surgió todo eso. ¿Es una combinación o no? Siempre es una combinación. Siempre pienso en personas en cuatro grandes círculos. Si hablamos del funcionamiento físico de tu cerebro y tu cuerpo, se trata de un círculo biológico. ¿Qué es el círculo psicológico y tu desarrollo? Eso importa al igual que tu capacidad para gestionar tu mente. En mi nuevo libro, Tu cerebro te escucha, hablo de las hormigas y los dragones. Las hormigas pueden significar los pensamientos negativos automáticos que te roban la felicidad. Y los dragones son grandes problemas psicológicos del pasado. Como el abandono, sentirte invisible e insignificante, que es mi caso. Y siempre están lanzando fuego a tu cerebro emocional. Es biológico, psicológico y social. ¿Cómo está tu dinero? ¿Cómo son tus relaciones? Con suerte estamos saliendo de una pandemia que ha generado otra pandemia de salud. Salud mental, a eso me refiero, que dejó la pandemia. Es algo biológico, psicológico, social y espiritual, que la mayoría de los psiquiatras nunca pensarían. Pero el 80% de la población cree en Dios y tiene creencias espirituales muy arraigadas. En última instancia, las personas piensan cuál es su propósito en el planeta. Muchas veces se pierde el sentido de significado y propósito. Ah, tú tenías una vida y de repente ya no la tienes. Soy un gran admirador de la canción de Ariana Grande, Thank You, Next. Porque esas tres palabras se relacionan con la salud mental. Sientes gratitud por lo que pasó en el pasado y miras hacia adelante. Gratitud por tu carrera. Y si te digo, ¿y ahora qué sigue? Y si me hubieras conocido al final de tu carrera, tomarías la decisión de no golpearte la cabeza y cuidar de tu cerebro para poder hacer algo divertido. Lo cual, obviamente, ya has hecho. Sí, ha sido fantástico. Tenemos que reconocer que la temporada de nuestra vida y pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las tres peores cosas que podemos hacer por nuestro cerebro? Si la salud del cerebro es a base de nuestra forma de pensar, la salud de nuestro corazón, la forma en que vemos al mundo. ¿Cuáles son las tres peores cosas que podemos hacer? Ya sea tomar una sustancia, tener un pensamiento, permanecer en una relación tóxica, estar alrededor del moho todo el día sufriendo un trauma en la cabeza. Bueno, lo peor que puedes hacer es no preocuparte por eso. No tener envidia del cerebro. Eso es lo peor que puedes hacer. Tengo envidia del cerebro. ¿Entiendes? Tengo un pequeño hábito que me encanta. Trabajé con BJ Fogg de Stanford durante seis meses averiguando cómo cambian las personas y creamos 50 pequeños hábitos. Mi pequeño hábito favorito es antes de hacer algo, tú sabes. Pregúntate. Toma tres segundos. ¿Esto es bueno para mi cerebro o es malo para él? Si tú logras y puedes responder esa pregunta con información y amor por ti mismo y tu misión, tú serás mejor. Porque cuando tu cerebro está mejor, tú estás mejor. Esa es la número uno. A ti no te importa. Número dos es que te involucras en comportamientos que dañan tu cerebro, ya sea un traumatismo cráneo encefálico o pensar que la marihuana es buena. No lo es porque daña el cerebro, te vuelve algo lento. El alcohol no es un alimento saludable. Vivir en un ambiente lleno de moho es malo. Quizás conozcas a Davey Aspreet, somos muy amigos. Lo estafaron hace 15 años y fue terrible. Verdaderamente terrible. Él vivía en una casa llena de moho. En serio. Y de hecho participó en un documental llamado Moldy, que habla sobre el impacto de una toxina ambiental en el cerebro. Hablamos de la envidia del cerebro y a veces participas en comportamientos que dañan tu cerebro. La tercera cosa sería que nunca hagas nada para ayudar a tu cerebro. Él puede solo. Hablamos de esto antes de empezar. El tenis de mesa es un gran juego mental. Sí. Porque debes hacer que tus ojos, manos y pies trabajen juntos mientras piensas en el giro de la pelota. Por eso lo considero como un ajedrez aeróbico. Las personas nunca piensan en su cerebelo. Es la parte del cerebro similar a Rodney Dangerfield. Estoy horrorizado porque muchos jóvenes no saben quién es él. Era un comediante que solía decir, no recibo ningún respeto, y hablaba de por qué no lo respetaban. En la parte inferior trasera de tu cerebro, está el cerebelo, que en realidad significa pequeño cerebro. Es el 10% del volumen del cerebro, pero tiene el 50% de las neuronas del cerebro. Está involucrado en la coordinación, razón por la cual el tenis de mesa es excelente para el cerebro, pero también para la coordinación del pensamiento. ¿Qué tan rápido puedes integrar nueva información? Sabemos que las personas con TDA tienen cerebelos soñoliento. Las personas que tienen autismo tienen cerebelos gravemente dañados. Eso lo sabemos. Por eso el atletismo es tan importante. Es muy significativo. Los ejercicios de coordinación como las artes marciales son asombrosos. Siempre y cuando no te golpees la cabeza. Eso es importante. Intenta no golpearte la cabeza. Porque el cerebro tiene la consistencia de una mantequilla blanda. Su consistencia está entre las claras de huevo y la gelatina. Tu cráneo es muy duro. Y tiene crestas óseas afiladas. Es por eso que los miles de golpes que recibiste en la cabeza son malos. Los cascos no te protegen de sufrir daño cerebral. Te protegen de fracturas de cráneo. Pero por dentro, tu cerebro hace esto repetidamente. Frecuentemente. Ah, eso no es una cosa buena. No puedes dejar caer repetidamente tu computadora portátil y esperar que funcione normal. Tienes que saber eso. Oh, Dios mío. Bueno, sigo pensando en las décadas de golpes cerebrales que recibí una y otra vez. Lo que me encanta del mensaje de tu investigación es que no importa si has pasado por eso en el pasado, mientras seas consciente de ello y comiences a practicar buenos hábitos, rutinas y establecer tu entorno, tus relaciones y los cuatro círculos para el éxito, podría sanar muchos de los traumas cerebrales del pasado. ¿Así es? Absolutamente. Eso es emocionante. ¿Cuántos escáneres has realizado en los que las personas han tenido resultados de aspecto horrible, ya sea por su trauma cerebral o sexual, y quedaron atrapados en algún tipo de trauma, pero siguieron un programa mejor de estilo de vida, mejores hábitos, crecimiento espiritual y desarrollo personal? ¿Pudiste ver una transformación significativa en uno, cinco o diez años? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Ah, tengo los escáneres de Anthony Davis con diez años de diferencia, y eran dramáticamente mejores. También los de uno de mis jugadores favoritos de la NFL, Duban Love, fue guardia ofensivo de Los Ángeles Rams durante 12 años. Cuando lo vi, él era muy obeso, estaba deprimido, había estado en la cárcel. Ah, era un desastre. Ah, y simplemente hizo lo que le pedí. Por eso es que amo a los jugadores de la NFL, porque son, están acostumbrados a que los entrenen. Te piden que les digas qué hacer. Sí, me preguntan qué hacer. Perdió 110 libras. Y también logró terminar su maestría. Tiempo y forma. Lo siento. Dios mío, eso me asombró mucho. Ahora es esbelto, está feliz en forma, y su cerebro está radicalmente mejor. Pero ahora depende de cuánto tiempo jugaste, cuántos golpes recibiste, y qué tan dañado está el cerebro. También depende de cómo estaba el cerebro antes de empezar a jugar fútbol. Porque algunas personas tenían cerebros realmente sanos al empezar, tenían padres que se preocupaban, tenían una nutrición razonable. Tú sabes, amigo. Otras personas empezaron con cerebros terribles. Pero el 80% de nuestros clientes mejoran, especialmente si hacen lo que les pedimos. ¿Y con eso te refieres a que se recuperan el 80% y su cerebro se vuelve sano y perfecto? Está mejor, es increíble y saludable. ¿Lo suficiente para que el mundo pueda envidiar su cerebro, incluso si pasó un trauma o solo se ve muy bien? Depende de con qué empieces. Uno de mis otros jugadores, Anthony Trucks, a quien amo, su cerebro estaba sufriendo cuando lo vi por primera vez. ¿En serio? Un jugador de fútbol americano de Oregon que jugó en la NFL durante algunos años. Sí. Lo conozco, sí. Sí, me encanta. Ah, hizo todo lo que le pedí. Es un tipo muy positivo. Lo hizo. Sí. Un año después su cerebro estaba sano. ¿En serio? Sí. No estaba sano cuando llegó, pero un año después, sí. Correcto. Eso es lo bueno del cerebro. Todos los días, tu cerebro. Hay un área llamada hipocampo. Ah, no sé si esto es demasiada neurociencia, pero el cerebelo es muy importante. El hipocampo también es muy importante porque está involucrado con el estado de ánimo y la memoria. Interesante. Y en griego significa caballito de mar porque tiene forma de caballito de mar. Y cada día, el hipocampo produce 700 nuevas células, madre o caballitos de mar. Son muy pequeños. Todos los días. ¿En el cerebro? En el cerebro. Lo produce. Produces nuevas células. Todos los días. Cuando estudiaba neurociencia en la facultad de medicina, los neurocientíficos nos decían que si te lastimabas el cerebro, estás en problemas y no lo vas a recuperar. Pero eso era mentira. El cerebro sigue fabricando nuevas neuronas durante toda la vida. Y cada día, estás haciendo crecer a esos bebés, ya sea si los pones en un ambiente saludable o los estás asesinando. Es una historia divertida. El año pasado, he sido médico de Miley Cyrus durante aproximadamente una década. Y la adoro a ella. Como todo el mundo lo sabe, ella fumaba mucha marihuana. Y también es un amante de los animales. Y cuando yo le dije que la marihuana estaba asfixiando a los caballitos de mar bebés, me dijo, Dr. Raymond, eso es muy injusto. No, me encantan los animales. No puede decir eso. Retíre lo dicho. ¡Ja, ja! ¡Wow! Y su cerebro está mucho mejor ahora. La información es importante. Sé consciente y hazlo mejor. Haré algunas preguntas controversiales sobre la salud del cerebro. ¿Un tercio de los estadounidenses son obesos o es dos tercios? El 72% de los estadounidenses tienen sobrepeso. El 42% de nosotros somos obesos. Publiqué tres estudios. De hecho, uno de ellos fue un estudio de la NFL. Estudié jugadores en la misma posición que tenían un peso saludable versus aquellos que tenían sobrepeso. Las personas con sobrepeso tenían el lóbulo frontal adormecido y una actividad disminuida. Recién publiqué un estudio de 35.000 personas. Es uno de los estudios de imágenes más grandes realizados. Ah, existe prácticamente una correlación lineal. Entre el momento cuando aumentas de peso, la función del cerebro disminuye. ¿En serio? Oh. Las personas con obesidad mórbida estaban peor que los obesos, pero estaban peor que los que tenían sobrepeso y así hasta peso saludable. Entonces, un peso saludable. Las personas con peso saludable tienen la mejor actividad. Le siguen los de sobrepeso, después obesidad y luego obesidad mórbida. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? ¿Es el porcentaje de grasa corporal? Bueno, es algo llamado IMC o índice de masa corporal, que en los jugadores de la NFL en realidad no se correlaciona muy bien. En su caso, es la relación cintura-altura. Interesante. Tu cintura debe ser la mitad de tu altura o menos. Si mides seis pies de altura, deben ser 72 pulgadas. Tu peso real, tu cintura. Tienes que medir. No puedes basarte en la talla de tus pantalones, porque la industria de la ropa sabe que no estamos contentos. Debes colocar una cinta métrica alrededor de tu ombligo. Y si mides seis pies, tu peso debe ser equivalente a 36 pulgadas o menos. Es bueno. Y si no es así, puedes trabajar en ello. Y simplemente verlo como un problema a resolver. Si quieres mantener tu cerebro sano o rescatarlo de un lugar oscuro, debes prevenir o tratar los once factores de riesgo principales. Tengo un mnemónico para eso que leí en un libro que se llama Mentes Brillantes. Así que, si tienes sobrepeso, eso significa que automáticamente tienes cinco de los factores de riesgo. Porque el peso extra disminuye el flujo sanguíneo. Eso es lo que mostró mi estudio. Aumenta la inflamación y la grasa almacena toxinas. Toxinas. Por ejemplo, si fumas marihuana, permanece en tu cuerpo durante 30 días. ¡Wow! Ah, cambia tus hormonas. Eso es impactante para mí y para mi trabajo en la NFL. Esos hombres grandes y viriles tenían, tenían casi todos niveles bajos de testosterona. Porque cuando sufres golpes subconmocionales, dañas la glándula pituitaria que desactiva la producción de testosterona. Dios mío. Y así, la grasa abdominal toma testosterona saludable y la convierte en formas de estrógeno no saludables que promueven el cáncer. Y así, tú sabes, los factores de riesgos del sobrepeso afectan el flujo sanguíneo, la inflamación, las toxinas y las hormonas. Y así... Todo eso se debe al sobrepeso. Todo eso se debe al sobrepeso. Eso es algo en lo que deberíamos estar trabajando. Ah, son verdaderas armas de destrucción masiva. Ah, ISIS no se compara con nuestra industria alimentaria. Son sustancias similares a alimentos altamente procesados, rociadas con pesticidas de alto índice glucémico y bajas en fibra, almacenadas en recipientes de plástico. Eso es lo que realmente está matando la salud de Estados Unidos. Bien. Dices que la obesidad es un factor importante en el estrés de la salud mental y el estrés cerebral, ¿correcto? Y la enfermedad del Alzheimer. Y el Alzheimer. Sí. La obesidad es... Tú sabes, todo esto va junto de la mano. Bien. Desde la depresión hasta los problemas en la escuela. y los problemas de memoria en el futuro. ¿Qué quiero decir? Estoy totalmente a favor de que las personas se amen a sí mismas por cómo se encuentran en sus vidas, amen sus cuerpos como están, no se avergüencen y existen un movimiento de amor propio para aceptarse a sí mismos, pero eso solo nos dañará el cerebro. Nos podemos aceptar y amarnos por cómo nos vemos o por las decisiones que tomamos, pero tenemos que empezar a trabajar en ello. De lo contrario, habrá algunos desafíos emocionales, mentales, de ansiedad y depresión si no trabajas en tu salud. Las personas que dicen que no te preocupes son las que mueren a temprana edad a causa de accidentes y enfermedades prevenibles. Quiero decir que todos se amen a sí mismos, pero hacer lo correcto es un acto de amor. Quiero decir que si tú, si no estás sano, caminar es un acto de amor. Y así, tengo opiniones divertidas sobre eso. Recuerdo que una vez estaba en un avión y ya me había dado cuenta que a medida que aumenta el peso, el tamaño y la función del cerebro disminuyen. Estaba sentado al lado de alguien con mucho sobrepeso y estábamos en un pequeño avión yendo a Des Moines, a Iwa, para salir en televisión. Y en mi cabeza, pensé en hablar con ella sobre eso, pero al mismo tiempo me convencí a mí mismo de no hacerlo, que no era necesario arruinar su día. y luego fui a Pittsburgh y fui a GNC, la compañía de suplementos. Ah, ah, uno de mis valores fundamentales es ser auténtico. He vivido el mensaje de mi vida y el mensaje de GNC es salud. Y su director de marketing me invitó a cenar y tenía obesidad mórbida. ¿En serio? Y tenía ese pensamiento constantemente. Deberías hablar con él sobre esto. Eh, y él hizo un comentario al respecto. Me dijo, no sé por qué tengo sobrepeso, pero mis números están bien. Quiero decir, le dije, ¿qué números? Le dije que no le convenía ser como un dinosaurio. Un dinosaurio que tenía cuerpo grande y cerebro pequeño. Corría el riesgo de extinguirse. Ah, tuvimos una gran conversación. Porque mi versículo favorito en el Nuevo Testamento es Juan 8, 32. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Le pregunté si no quería tener un puesto más alto en su empresa y que no iba a poder lograr eso si su cerebro no estaba sano. Después de esa conversación, al año siguiente perdió 80 libras. La mayoría de las personas no saben que eso es que eso es un riesgo grave para la salud en general, la salud mental y la salud cerebral. Y quiero que todos sepan la verdad. Quiero que se recuperen. Y la gente, digo, uno de mis pacientes que es jugador de la NFL dijo que no le gustaba ningún alimento saludable. Le pregunté si de verdad ninguno le gustaba. Hicimos un gran ejercicio. Resultó que le gustaban como 70. Bien, bien, bien. Sí, así fue, amigo. Lo único que debes saber, solo debes amar la comida, que te ama a ti. Interesante. Es una relación, ¿verdad? No sé si alguna vez has tenido una mala relación. Sí. Pero estuve en un matrimonio de 20 años con alguien a quien no le agradaba mucho. Nunca volveré a hacer eso, de nuevo. Es simplemente un límite para mí. Estoy muy seguro que no tendré una mala relación con la comida. Quiero tener una buena relación. Me encanta la comida y quiero que me ame a mí también. ¿Cuáles son los cinco alimentos que deberíamos consumir para ayudar más a nuestro cuerpo? Salmón salvaje, arándanos, nueces, aceite de oliva o aguacate. Proteína saludable y chocolate. Preparo un fantástico chocolate caliente saludable para el cerebro todas las noches para mi familia. Le pregunto a las seis personas que viven en mi casa, si quieren que les prepare un poco de ese chocolate. La receta es un poco de vainilla orgánica, leche de almendra sin azúcar, cacao crudo. Es un súper alimento. Cacao crudo orgánico. Y un poco de hoja dulce. Hay una empresa que fabrica stevia aromatizada. Hacen stevia con sabor a chocolate. Y pones todo eso en la licuadora y lo calientas. Es fenomenal. Es bueno para mí y me encanta. Y también me ama. Te amaban también. El salmón, los arándanos, las nueces, el aguacate o el aceite de aguacate y el chocolate crudo son algunos de los alimentos favoritos para el cerebro. Para el cerebro. ¿Por qué? ¿Tienen alto contenido de antioxidantes? ¿Tienen proteínas? En el caso de los arándanos son los fitonutrientes. De hecho, han realizado estudios que muestran una mejora cognitiva con el jugo de arándano. El salmón tiene ácidos grasos omega 3 y proteína completa. Los aguacates son grasas saludables. Especialmente ácidos grasos omega 3. Lo mismo con las nueces. Las dietas bajas en grasas son malas para tu cerebro. ¿En serio? Las personas que siguen dietas bajas en grasas en realidad tienen una mayor incidencia de depresión. ¿De verdad? Sí. No debes consumir grasas malas, en particular grasas fritas. Come grasas saludables, aguacates, nueces, semillas y vegetales de hojas verdes. También incluiré el aceite de oliva. Aceite de oliva, aguacate y de nuez de macadamia. Sí. Entonces, ¿cuánto debe comer el cerebro? Nuestro amigo Dave Asprey habla mucho sobre el ayuno. Muchas personas practican el ayuno. Si no le damos al cerebro alimentos o nutrientes durante uno, tres o cinco días, ¿eso ayuda al cerebro, lo restablece o lo daña? Así que, el ayuno intermitente en el que se pasan de 12 a 16 horas desde la cena hasta el desayuno o el almuerzo sin comer es bueno. De hecho, hay un término llamado autofagia, que es cuando tu cerebro comienza a limpiar parte de la basura. También es bueno para el cerebro, no solo para las células y gracias a tu cuerpo. De verdad. Es bueno. Ahora, yo crecí siendo católico romano y el sufrimiento prolongado era uno de los dones. Y nunca entendí eso. No soy partidario del sufrimiento prolongado. Sí. No puedo hacer un maratón. Es demasiado estrés para mi cerebro. No ayuno durante tres días, pero puedo aguantar 12 horas. No es la gran cosa. Y ayuda a las personas a perder peso y a estar sanos. Vengo de una familia de personas gordas. Mi papá solía odiar cuando decía eso. Pero tengo un hermano que tiene 150 libras de sobrepeso, a pesar de que lo amo y lo aliento. Ah... Tienes que ser consciente. Conoce tu vulnerabilidad. En especial la genética. Debes ser consciente si eres genéticamente vulnerable. Y tú sabes, trabaja en ello. Claro, claro. Mencionaste que no haces maratones si no traumatizas tu cerebro con los deportes de contacto, pero puedes ser un adicto a la resistencia, te encanta correr maratones, lo haces todos los años, haces triatlones, ultramaratones y senderismo. Estas actividades son buenas para que el cerebro ejerza un estrés extremo, incluso si no es de contacto físico, o daña el cerebro a largo plazo. Tengo escáneres de deportistas extremos y no son buenos. ¿En serio? Sí. Creo que es demasiado estrés para el cerebro. Me encanta el entrenamiento HIIT, entrenamiento de alta intensidad. Se ha demostrado que eso aumenta las mitocondrias en las células. No soy partidario de someter tu cuerpo a mucho estrés, porque eso no es algo bueno. Algo de estrés es algo bueno. Lo llamamos estrés bueno. Y es bueno porque hacen que tus fibras crezcan. Por eso es importante el entrenamiento con pesas. Cuanto más fuerte seas a medida que envejeces, menos probabilidades tendrás de sufrir la enfermedad del Alzheimer. Pero debes amar tu cerebro. Debes asegurarte de dormir bien. Se habla de eso en mentes brillantes. Si alguien entiende lo que estás diciendo, pero le encanta correr uno o dos maratones al año y alguna vez en su vida quiere escalar el monte Everest o algo así, quiere hacer algo desafiante, le diría que es increíble. Eso dañará su cerebro a largo plazo. No te afectará si haces todo lo demás bien. Uno de mis jugadores de la NFL acaba de firmar un contrato de 80 millones de dólares y va a jugar. Sí, va a jugar, amigo. Es lo que hay. Y si vas a hacer algo que es potencialmente dañino para el cerebro, asegúrate de hacer todo lo demás bien. Así que, por ejemplo, ser bombero es una profesión que daña el cerebro. Necesitamos aceptar eso. Al igual que debemos reconocer que jugar al fútbol es una profesión que daña el cerebro. Hay que aceptarlo. Todo el mundo lo sabe. Cuando comencé mi trabajo en 2007, muy pocas personas lo sabían. Ahora, todo el mundo lo sabe. Pero ellos no saben eso de los bomberos porque son nuestros héroes. Esas son las personas que necesitamos cuando hay emergencias y deben estar sanas debido a las toxinas que respiran, debido al trauma emocional que viven día tras día, debido a los traumatismos craneales que experimentan. Tienen una mayor incidencia de depresión, incidencia del suicidio e incidencia de muerte prematura. No deberíamos estar de acuerdo con esto, pero eso no significa que no vayamos a tener bomberos. Eso quiere decir que deberíamos poner su cerebro en un entorno de rehabilitación todo el tiempo. Enseñarles sobre la salud cerebral, como sucede con los jugadores de la NFL actualmente, les enseñamos que si van a seguir jugando, deben aceptar que es un deporte que daña el cerebro y deben hacer bien todo lo demás. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son las otras cosas de las que hablas? Hay algunas claves principales como la nutrición, dormir bien. Bueno, hablamos de eso en Mentes Brillantes. Es un modelo muy bueno. Piensa en tu flujo sanguíneo, piensa en ejercicios y alimentos como la remolacha, remolacha o suplementos como el gringo que aumenta el flujo sanguíneo. Piensa en la jubilación y el envejecimiento. Aprender nuevas cosas es absolutamente crítico. Debes pensar en el trabajo y en el estudio. Siempre estás aprendiendo algo, lo cual es genial para el cerebro. mencionaste la jubilación y el envejecimiento. Jubilación y envejecimiento. Hay que seguir aprendiendo en estas etapas. Y siempre estar en un ambiente anti-envejecimiento. Ten en cuenta la comida, el ejercicio, los nuevos aprendizajes, la pasión y nunca retirarte. Puedes hacer otra cosa que te guste más porque tienes suficiente dinero, pero nunca te jubiles. Porque cuando empiezas a no hacer cosas, tu cerebro empieza a desconectarse a sí mismo. Es complicado. Si alguien se jubila a los 60, 70, 75 años y dice que quiere sentarse en la playa todo el tiempo, disfrutar a su familia, el dinero que tiene y quiere relajarse, ¿qué le sucede si no tienen una misión en su vida más allá de la relajación? Su cerebro se desconecta. Tienen una mayor incidencia de demencia. Mi papá trabajó hasta que murió cuando tenía casi 91 años. Decía que cuando sus amigos se jubilaban, morían. ¿En serio? Ahora, puedes retirarte porque estabas haciendo algo que no amabas y buscar algo que te haga sentir bien. Quizás no golf, porque estarías rodeado de toxinas. Pero si haces cosas que amas y siempre estás aprendiendo, es increíble. Es algo realmente bueno. Puedes jubilarte de tu trabajo, pero no te retires de tu vida. No te retires de tu vida. Debemos mantenernos conectados con alguna búsqueda significativa. Es absolutamente fundamental mantenerse joven. También la inflamación es importante, tú sabes. Es como un gran actor malo. La inflamación proviene del consumo de alimentos procesados. Una de las cosas sorprendentes es que provienen de la enfermedad de las encías. Si no usas silo dental, necesitas hacerlo. Yo también. Soy un fanático de hacer eso. Y yo no era así. Yo tampoco. Hasta que comencé a leer los estudios que dicen que las personas que tienen enfermedad de las encías tienen una mayor incidencia de enfermedades cardíacas y también de enfermedades cerebrales. De hecho, encontraron que las bacterias de las encías se encuentran en niveles más altos en el cerebro de las personas con la enfermedad del Alzheimer. Los ácidos grasos, omega-3, las frutas y verduras disminuyen la inflamación al igual que el uso de hilo dental y los probióticos. Debes lograr que tu intestino esté sano. Existe una enorme conexión entre el cerebro y el intestino porque la inflamación a menudo proviene de tener un intestino enfermo, ya sea por infecciones o por la mala comida. Como dijimos, la genética también es importante, necesitas conocer tu vulnerabilidad. Pero los genes no son una sentencia de muerte, deberían ser una llamada de atención para saber que eres vulnerable. Hay enfermedades cardíacas y obesidad en mi familia. No tengo enfermedades del corazón y no soy obeso porque siempre estoy en programas de prevención. Solo debes tomártelo en serio tan pronto como sepas cuáles son tus riesgos. Bien. Puede haber traumatismo cráneoencefálico del que hablamos, el cerebro es blando y el cráneo duro. Cada año se producen tres millones de nuevas lesiones en la cabeza en los Estados Unidos. Este es un gran problema. ¿Tres millones de nuevas lesiones en la cabeza? Todos los años. ¿Por accidentes automovilísticos? Caídas. ¿Por deportes y caídas? Todo. Wow. Por ser golpeado. ¿Violencia doméstica, disparos o lo que sea? Lo que sea. Tres millones. Tres millones. Lo que significa que en los últimos 30 años, 90 millones de personas en los Estados Unidos lucharon con los efectos de una lesión cerebral traumática. Eso afecta en grande a poblaciones encarceladas y personas que luchan contra enfermedades psiquiátricas. Es un problema. Luego están las toxinas. Pero, ¿qué se puede hacer para ayudar al cerebro? Bueno, evita las toxinas. El alcohol no es un alimento saludable. Mi blog más importante el año pasado se tituló Te lo dije. Cuando salí con mi esposa Tana, creo que tú conociste a mi esposa. De ella es increíble. Y cuando éramos novios dijo... ¿Tu esposa actual? Mi actual esposa. No la que mencionaste. Ella me dijo que nunca me iba a decir Te lo dije. Ella me mintió. Me mintió rotundamente. Es lo que más le gusta decirme. Pero... Pero... Le he estado diciendo a las personas que el alcohol no es un alimento saludable. Nuestra primera clínica estaba justo al lado del Valle de Napa, por lo que no era algo popular. Pero era lo que sabía. Hay un estudio de John Hopskin que dice que las personas que beben todos los días tienen cerebros pequeños. Y el año pasado, la Sociedad Americana del Cáncer dijo que cualquier alcohol está asociado con un mayor riesgo de cáncer. Siete cánceres diferentes. Cualquier tipo de alcohol. Todo bebé todo el vino debe estar pensando que estás equivocado. No van a querer escucharte. Sí, correcto. ¿Qué tal una o dos copas por semana? ¿Qué pasa con los nutrientes de las uvas? Si vas a hacer algo que es malo para tu cerebro, deberías hacer otras cosas que sean buenas para tu cerebro. No significa que nunca puedas tomar un poco. Pero debes saber que no es una bebida saludable. Debes hacer las otras cosas correctas. Como cuando como un plato de helado y pizza, sé que no ayuda a mi cerebro. Correcto. Si lo haces solo una vez al mes, no es lo peor del mundo. Pero claro, estamos hablando de las toxinas. Debes apoyar los cuatro órganos de desintoxicación. ¿Se entiende lo que digo? Tus riñones beben más agua. Tu intestino come más fibra. A mi batido de cada mañana le pongo fibra. En el caso del hígado, deja el alcohol y come vegetales desintoxicantes como coles de Bruselas, coliflor, brócoli, col rizada y ve a saunas infrarrojos. Las personas que van a saunas tienen la menor incidencia de enfermedad del Alzheimer porque te desintoxica. También hay un estudio en la revista de Asociación Médica de Estados Unidos donde personas con depresión severa fueron a un sauna infrarrojo y su estado de ánimo era mejor. ¿Acaso no es genial? Es muy simple. La mayoría de las veces no hay efectos secundarios al pasar 25 minutos en un sauna. ¿Deben ser infrarrojos o cualquier tipo de sauna? Bueno, probablemente funciona con cualquier tipo de sauna pero el estudio se centró en saunas infrarrojos. Cualquier cosa que ayude a liberar toxinas, cualquier explosión al calor. Y sudar. Sudar con ejercicio o saunas es desintoxicante para ti. Sí. Eso no es difícil, ¿verdad? Nada de lo que he dicho hasta ahora es difícil. En mentalidad brillante también se habla de la salud mental. Aquí es donde aprendes a matar a las hormigas y domesticar a los dragones. Las hormigas pueden significar pensamientos negativos automáticos. Los pensamientos que vienen a tu mente automáticamente y arruinan tu día. Y el ejercicio que debes hacer es sencillo. Siempre que te sientas triste, enojado, nervioso o fuera de control, escribe lo que estás pensando y pregúntate si es verdad. No tienes que creer cada estupidez que piensas. Eso lo aprendí hasta los 28 años. Yo estaba, estaba en clase. Era un residente psiquiátrico en Walter Reed en Washington, D.C. y me di cuenta de que no tenía que creer el ruido en mi cabeza. Es como si los pensamientos vinieran de tus genes. En realidad, están escritos en ellos. Puedes pensar que eres un fracasado, quizás porque tu abuelo tuvo que declararse en bancarrota. Tus padres o tus hermanos pueden afectarte con lo que te dicen. Tengo seis hermanos. Esos pensamientos pueden provenir del ruido de tus entrenadores. Pero eso es mentira. El hecho de que tengas un pensamiento no tiene nada que ver con si eso es cierto o no. Por supuesto. Y estuve trabajando con un terapeuta recientemente que dijo que solo porque alguien te diga algo sobre ti o estén tratando de darle algo no significa que necesites recibirlo. No es un regalo que necesites recibir. Si te ofrecen algo malo no significa que tengas que aceptarlo. Puedes simplemente decir no es algo que necesitas, no debes dejar que un pensamiento se apodere de ti y creerlo. Hablo por experiencia. Pero mientras crecía cada vez que escuchaba a alguien decir que apesta que era tonto un idiota no suficiente nunca llegaría a nada. Creía estas cosas. Muchos de nosotros probablemente aprendimos a creer cualquier cosa que escuchábamos de alguien ya sea un comentario o algo más directo. ¿Cómo has aprendido a lo largo de los años a defenderte de eso? También alguien podía intentar escribir cosas que no son ciertas y analizarlas pero ¿cómo podemos mostrarnos a nosotros mismos que no debemos dejar que esos pensamientos nos consuman de manera negativa? Tú sabes que si tienes sobrepeso el lunes y comes ensalada no estarás delgado el viernes. Correcto. Hay que desarrollar esas prácticas. Sí. ¿Verdad? mejorar físicamente es una disciplina que se da una y otra vez con el tiempo. ¿Sí? Para estar mentalmente bien necesitas desarrollar prácticas que ya haces como comer bien una y otra vez. Como por ejemplo empiezo cada día diciendo hoy va a ser un gran día. tan pronto como mis pies tocaron el suelo en la mañana supe que el día sería más fácil porque ayer estuve en Santa Mónica caminando por la playa. Sabía que iba a pasar un rato contigo por lo que sería un gran día. De esa manera mi mente inconsciente descubre por qué va a ser un gran día. Y tu cerebro siempre está escuchando. Hablo de domar al dragón desesperado e indefenso. El dragón del pasado que alimenta la depresión. Hay algo que llamo entrenamiento sobre prejuicios positivos. Quiero que mi cerebro busque lo que es correcto porque automáticamente va por lo que está mal. Así que empiezo cada día diciendo hoy será un gran día. Si tengo dificultades, si me siento triste, enojado, nervioso, fuera de control, escribo lo que estoy pensando y me pregunto si es cierto. Hay un método mucho más amplio en el libro. A menudo me pregunto qué es lo opuesto al pensamiento que nadie me ama, nadie me respeta o que soy un fracasado. Algunas veces he pensado que mi esposa nunca me escucha. No me prestaba atención a... Entonces digo, bueno, nunca escucho a mi esposa y me sorprendo porque puede ser cierto. O si me escucha, es solo que no creo lo que pienso, lo que pasa por mi mente, lo que pasa por mi cabeza. Cuando me voy a la cama por la noche me pregunto qué salió bien hoy. Es muy poderoso. Me pregunto a mí mismo y me duermo repasando las cosas positivas que sucedieron en el día. Es así. Pienso en los pequeños momentos, ya sea cuando bebí un sorbo de chocolate caliente que preparé y del que estoy orgulloso de mí mismo, o algún texto o interacción interesante. Va a ser que mis sueños sean más positivos. Le da un sentido de alegría. También hay algo divertido que he estado haciendo recientemente. Stephen Hayes fue invitado a mi podcast El Camino del Guerrero Cerebral y él tenía una técnica para darle un nombre a tu mente. Se basa en un concepto de distanciamiento psicológico. Y mientras hablaba de eso, dijo que su mente se llamaba George y yo sabía exactamente el nombre que le daría a mi mente. Hermie. Tenía un mapache a la que nombré Hermie, pero no sabía que era hembra en ese entonces. Tuve un mapache como mascota cuando tenía 16 años y ella era una maldita alborotadora. Ella era hermosa e inteligente. Orinó en el baño de mi mamá y se comió todos los peces de mi hermana en su acuario. Ella solía hacer caca en mis zapatos. Causaba muchos problemas al igual que mi mente. Cuando escuchaba comentarios negativos, solía tomar a Hermie, poner la boca arriba y hacerle cosquillas y le encantaba eso. Teníamos una gran relación. Así que cuando mi mente se altera, pienso seriamente si debería hacerle cosquillas. Lo hago solo para separarme y saber si es útil. Porque seguro has tenido buenos y malos entrenadores, ¿cierto? Y quiero ser un buen entrenador para mí. La vida interna de muchas personas es como una sala de audiencias y tienen un fiscal espectacular y un juez cruel y un jurado horrible. Tienen un abogado defensor débil. No tiene peso realmente. Yo sentía como si John Jokran estuviera en mi cabeza. ¿Correcto? Quería protegerme a mí mismo. Absolutamente. Las personas no reciben entrenamiento en sus mentes. Sí. Siento que en general estamos condicionados a encontrar lo negativo o lo malo para mantenernos a salvo o protegernos de alguna manera. Pero nunca nos han enseñado a ser un gran entrenador o un gran animador de nosotros mismos como lo estabas mencionando. Eso me hizo pensar qué pasaría si tuviéramos ese entrenamiento desde niños sobre cómo manejar el dolor, la incomodidad y no solo confiar en los mecanismos de defensa adictivos hacia los que tendemos a inclinarnos porque no sabemos cómo entrenarnos a nosotros mismos y tendemos a tomar alcohol, consumir drogas, ver pornografía o cualquier opción de adicción para sobrellevar la situación. ¿Cómo aprendemos a ser buenos entrenadores positivos en una época de caos total, estrés y disfunción abrumadora? Ni siquiera podemos salir de eso en nuestras cabezas. Ni siquiera podemos oír a ese entrenador en nuestra mente. Requiere práctica. Todo es práctica. Por eso escribo. Tú sabes. Ya sea porque tu cerebro lo vaya a escuchar o te ayuda a sentirte mejor prolongadamente. Las personas hacen cosas para sentirse mejor rápidamente. Lo vimos durante la pandemia. Pero están eligiendo cosas que en realidad los empeoran a largo plazo. Quieres hacer cosas que te ayuden a sentirte bien ahora y en el futuro. Al contrario de sentirte bien ahora, pero no después. Ahora. Así que soy un gran admirador de la respiración diafragmática o meditación. Publiqué tres estudios sobre una forma de meditación kundalini yoga llamada kirtan kriya. Dura 12 minutos, pero activa tus lóbulos frontales. Ayuda con la previsión, el juicio y el control de los impulsos. Es divertido y hermoso. Dice satanama, satanama, que significa nacimiento, vida, muerte, renacer. Es simplemente hermoso. Puedes buscarlo en Google. Tú sabes, hay videos de YouTube sobre eso, pero funcionan para equilibrar tu cerebro y eso te ayuda a sentirte bien ahora y en el futuro versus a sentirte bien ahora, pero no después. ¿Cuál es el mayor desafío al que te enfrenta para que has estado haciendo este trabajo por 30 años? 30 años. Los 183.000 escaneos más grandes, hablabas de esto y estás escribiendo libros increíbles sobre esto todo el tiempo. Has realizado entrevistas en la televisión pública, eres experto líder. ¿Cuál es el mayor desafío en tu vida en este momento al saber toda esta información después de 30 años? ¿Con qué sigues luchando? Odio el hecho de que no todos los psiquiatras hagan esto. Odio el hecho de seguir siendo un caso atípico en mi profesión. A una parte de mí le encanta porque puedo hacer algo genial y muy especial, pero odio el hecho de que los psiquiatras todavía hagan diagnósticos basados en grupos de síntomas sin datos biológicos, exactamente como lo hacían en 1840 cuando Lincoln estaba deprimido. Lincoln tenía tendencias suicidas y acudió a su médico. su médico lo diagnosticó únicamente hablando con él y luego lo trató. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. Es una locura. Todos los días me molesta que digan que no hay ciencia respaldando lo que hago, aunque he publicado 80 estudios, algunos de los estudios más grandes del mundo. Hay 14.000 referencias científicas sobre SPECT cerebral en la Biblioteca Nacional de Medicina. pero eso es lo que me frustra. Es que la mayoría de las personas no reciben la ayuda que ellos necesitan. Los problemas psiquiátricos no son enfermedades mentales, son enfermedades cerebrales y esa idea lo cambia todo. Disminuye el estigma y aumenta la obediencia porque todo el mundo quiere un cerebro mejor. Nadie quiere que lo llamen loco. Llamar a alguien así lo avergüenza. Las personas no quieren eso. Y sí, sé que Lady Gaga y Justin Bieber hablaron de eso y realmente es increíble, realmente increíble. Pero no es una enfermedad mental, se trata de la salud del cerebro y se ha descubierto que el ejercicio es un tratamiento para la depresión tan eficaz como Zoloft. La gratitud también lo es. ¿Por qué no? Y debemos trabajar para lograr el correcto funcionamiento físico de nuestro cerebro. y optimizar nuestra mente. Así es como vamos a acabar con las enfermedades mentales. Uno de mis otros libros se llama El fin de las enfermedades mentales. Y me encanta ese título. Pero fue un poco controversial. pero pienso ¿qué significa? Debemos dejar de llamar enfermedades mentales a cualquier cosa y usar estrategia de mente brillante. Porque cuando tu cerebro esté mejor, por ejemplo, ven mentalidad brillante, se habla de inmunidad e infecciones. Hay un estudio que mencioné en el fin de las enfermedades mentales y mostré un gráfico de un mapa de los Estados Unidos con las incidencias más altas de esquizofrenia. Se ve el noroeste, el norte del medio oeste y la costa oeste. Justo debajo hay un gráfico de la mayor incidencia de la enfermedad de Lyme. Son prácticamente idénticos. Wow. La esquizofrenia en algunos casos podría ser una infección que ataca al cerebro. Creo que la respuesta es sí, no en todos los casos, pero es algo que deberíamos estar analizando. Wow. Las personas con enfermedad de Lyme tienen un mayor riesgo de esquizofrenia. Así es, tienen una mayor incidencia para prácticamente todos los problemas de salud mental. Y tengo muchas historias geniales. En el libro hablo de Adriana. Tiene 16. Es hermosa, estudiante sobresaliente, amable. Fue a Yosemite de vacaciones con su familia. Cuando llegaron a su cabaña, estaban rodeados por seis ciervos y pensaron que era un momento mágico. Pero Lyme a menudo se transmite por garrapatas de venado. Y diez días después ella empezó a tener alucinaciones. Era violenta y la internaron en un hospital psiquiátrico. Un psiquiatra formado en Stanford le diagnosticó esquizofrenia y le dijo a la madre de Adriana que necesitaba tomar medicamentos por el resto de su vida. Su madre dijo que no estaba de acuerdo con eso. Habían gastado como 100 mil dólares y fueron a mi clínica, donde gastaron mucho menos que eso. Cuando analizamos su cerebro, vimos que estaba infectado. ¿Mostraba las infecciones? Mostraba la tendencia a la infección. Cuando le hicimos la prueba de Lyme, salió positiva con un antibiótico. Al cabo de un año, volvió a ser la misma. Se graduó en Piperdine y luego se licenció en recursos humanos en la Universidad de Londres. Y volvió a la normalidad. Ahora lo recuerdo, porque ella es uno de mis otros médicos. Pero cuando la conocí, me refiero a que tanto ella como yo simplemente lloramos, porque ella es la razón por la que hago lo que hago. Pero es diferente para las enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19. Tengo alrededor de 50 exploraciones de personas con COVID. Eso no es bueno para tu cerebro. Alrededor del 20% de las personas con COVID recibirán un nuevo diagnóstico de ansiedad y depresión. No puede ser. Sí, no es bueno. Muchos creen que es como la gripe, pero no, no es igual. puede afectar a tu cerebro y lo supimos desde el principio, porque afecta el sentido del gusto y del olfato. Esas son luchas del sistema nervioso central. Y, sí, es muy interesante. ¿Se han realizado exploraciones de personas que han recibido vacunas para ver sus efectos en el cerebro? Es una gran pregunta. He escaneado a muchas personas que se pusieron las vacunas. No he visto un patrón relacionado. Algunas personas salen perjudicadas con las vacunas. Cada vez que hay cualquier medicamento, sí, es un riesgo. Existe un riesgo. Pero, supe que la situación era seria cuando perdí a mi papá a causa del COVID-19. Me emociono. Lamento escuchar eso. Tengo una clínica en Manhattan que fue el epicentro. Al principio de la pandemia, mi empleado de 28 años terminó conectado un ventilador durante 10 semanas. ¿Tenía 28 años? 28 años. ¿Por 10 semanas? 10 semanas y no es lo mismo después. Así que... ¿Se recuperó? No es lo mismo. ¿En serio? Sí, porque hay efectos prolongados y... y hemos tratado a muchas personas por eso, por la enfermedad del COVID. ¿A qué te refieres con efectos prolongados? Eso significa que no mejorarás en tres días. De hecho, no estás mejor seis meses después. Todavía lucharás contra la ansiedad, la confusión mental y los dolores musculares, etc. He hablado mucho sobre eso desde que empezó la pandemia. Y, ah... tu mejor defensa contra el COVID-19 es tu sistema inmunológico. Sí. Correcto. A menudo tiene que ver con tu nivel de vitamina D. La estrategia para la inmunidad y las infecciones es optimizar el nivel de vitamina D, ya sea tomando mazol o tomando un suplemento. alrededor del 80% de la población tiene niveles subóptimos de vitamina D. Y leí un estudio que lo confirmó para mí. El nivel normal es entre 30 y 100. Si tu nivel es inferior a 20, tienes el doble de riesgo de cáncer que aquellas personas que tienen más de 40 años. Por eso mantengo mi nivel alrededor de 80. Estás al sol todo el día, recibes los suplementos. Correcto. Es un acto simple. Piensa, ¿es algo bueno o malo para mi cerebro? Si hago una cosa, es más probable que haga dos cosas. Si hago dos cosas, es más probable que haga 11 cosas. Los apilagas. Sí. En Mente Brillante se habla de las neurohormonas. Mencioné eso antes. La testosterona es muy importante para la salud del cerebro. No debes tener demasiada porque tu líbido va a aumentar y la empatía va a disminuir. Lo cual es una receta para el divorcio, amigo. Puedes perder la mitad de tu patrimonio neto y pasas a visitar a tus hijos los fines de semana. Eso no es bueno. Pero los niveles bajos de testosterona van acompañados de depresión, acompañados de ansiedad y también de poca energía. Los niveles de tiroides, DHEA, testosterona, estrógeno, progresterona, etcétera, son importantes. Hazte la prueba de tus hormonas. La diabetes es igual de importante, pero también debemos saber sobre los niveles altos de azúcar. Diabesidad. Diabesidad. ¿Qué significa eso? Es una combinación de sobrepeso y nivel alto de azúcar en la sangre. Cualquiera de esos dos es un factor de riesgo para la salud mental y cerebral. 50%. Escucha esto, Luis. Es impactante. El 50% de la población puede ser diabética con 14% o prediabética. El otro 36%. Eso es un desastre. Y proviene de carbohidratos simples que vertimos en nuestros cuerpos. Es una respuesta a la insulina. Si somos diabéticos o prediabéticos, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Se empieza a atrofiar, haciendo que el cerebro sea más pequeño y mata al hipocampo. A los caballitos de mar, a los bebés. 600, 700 por día. 700 por día. 700 por día. Nacen y mueren de inmediato a diferencia de conectar y multiplicar neuronas funcionales en el cerebro. Ayudan a tu estado de ánimo y ayudan a tu memoria. Interesante. Lo interesante es que tengo 66 años. Mi hija menor tiene 17 y se está preparando para ir a la universidad. Y producimos la misma cantidad de células madre todos los días. Es más probable que sus células duren más que las de una persona mayor porque la sangre fluye hacia su cerebro. Aunque no es mi caso, pero el flujo sanguíneo para la mayoría de las personas de 66 no es saludable. Por eso, el envejecimiento es progresivo. Da mucho miedo, pero el 50% de las personas con 85 años tendrán demencia. Y eso no me parece bien. ¿En el 50% de las personas? 85. Si tengo la suerte de vivir hasta los 85 años o más, tengo una probabilidad entre dos de volverme loco. Esto es algo serio sobre esto. Amo a mis cuatro hijos, pero nunca quiero vivir con ellos. Para nada. Porque no quiero... Porque nunca quiero ser una carga para ellos. En el caso de mi padre, como yo soy el médico de la familia, mis hermanos dijeron que tenía que quitarle sus llaves. Pero les dije, ¿lo conocen? ¿Saben cómo va a ser esa conversación con él? No quiero que mis hijos tengan esa conversación conmigo. Lo que significa que tengo que hacer las cosas correctas para poder mantenerme alerta el mayor tiempo posible. Por eso, no tengo sobrepeso ni tengo niveles altos de azúcar en la sangre. porque elimino los azúcares simples de mi vida. De mi vida. El pan, la pasta, las patatas, el arroz, el azúcar. No tienen suficientes nutrientes para compensar el azúcar. Rápidamente se convierten en algo malo. A eso se le llama índice glucémico. ¿Correcto? Hay días donde comes lo que no deberías. Sí. ¿Comes postres alguna vez o comes temas? Nos vamos a Italia, aunque no recientemente. Vamos a Italia y probamos el helado. Pero... El consumo diario de esas cosas es lo que te hace daño. Pero hay cosas que me encantan. Casi todos los días como una taza de arándanos congelados y le pongo algunas chispas de chocolate endulzadas con stevia y tiene menos de 100 calorías. Y me encanta. O el chocolate caliente. Me encanta. Y tomo un batido de proteínas por la mañana y me encanta. Solo como comida que amo y que me hace bien. Sí, muchas personas van a necesitar práctica. Hemos estado condicionados a comer alimentos malos constantemente durante mucho tiempo. Tenemos que condicionarnos a comer buenos alimentos. Correcto. ¿Es un buen hábito o es un mal hábito? Correcto. Tu cerebro siempre está escuchando. De hecho, hay una sección completa sobre dragones con malos hábitos. El peor es aquel dragón que no se da cuenta que es un dragón malo. Simplemente nunca piensas en los productos que consumes. Otra estrategia para las toxinas es descargar la aplicación Piensa Sucio. No tengo ningún interés financiero en ello. Pero esa aplicación no es lo que crees que es. Te permite escanear tus productos personales y te dice en una escala del 1 al 10 qué tan rápido te están matando. Como por ejemplo ¿En serio? Desde los 14 me afeitaba con barba sol. Me gusta y funciona bien. Y en una escala del 1 al 10 ves un 9. Vamos. Lo que significa que es malo. Dejé de usarlo porque me amo lo suficiente como para poner basura en mi cuerpo. Ahora uso algo llamado Kiss My Face que es un 2 en la escala. Es más costoso pero dura 50 veces más. En retrospectiva es menos costoso y me encanta. Es menos tóxico. Y me ama también. Lo mismo con el shampoo que estaba usando. Lo olvidé. Olvidé el nombre porque he pasado tiempo. Ahora uso algo llamado Lafayette hecho en África. Es un 2 en la escala está en Amazon. Solo tienes que practicar pensar lo que entra en tu boca y también pensar lo que entra en tu cuerpo. Las personas dicen que eso es difícil. Pero estar enfermo es más difícil. Hacer esto es fácil. Dios te dio un gran cerebro por una razón. Nada de esto es difícil. Simplemente tienes que crear nuevos y diferentes hábitos porque en última instancia el hábito más importante es preguntarte ¿esto es bueno o es malo para mi cerebro? Recuerda que si es bueno para tu corazón es bueno para tu cerebro. Escribí un libro divertido que te gustaría mucho llamado El Cerebro Enamorado. Solía ser escritor en la revista Salud para los Hombres y escribí una columna durante tres años. Las personas preguntaban si eran normales. Escribí El Cerebro Enamorado y siempre he dicho que todo lo que es bueno para tu corazón es bueno para tu cerebro porque se trata del flujo sanguíneo. Tu cerebro representa el 2% del peso de tu cuerpo pero utiliza el 20% del flujo sanguíneo y el 30% de las calorías que consumes. Por eso la comida es importante. Pero cuando estaba escribiendo El Cerebro Enamorado dije que todo lo que es bueno para tu corazón es bueno para tu cerebro y para tus genitales porque todo se trata del flujo sanguíneo. ¿Sabías que el 40% de los hombres de 40 años padecen disfunción eréctil? Lo que significa que el 40% de las personas de 40 años tienen disfunción cerebral porque si tienes problemas de flujo sanguíneo en cualquier parte probablemente significa que así sea en todas partes. Tengo 38 años me estás asustando. Mantenerse el tanto de los buenos hábitos esa es solo otra razón para hacer las cosas correctas porque tu vida sexual es mejor y soy un admirador cuando las personas empiezan a cuidar su salud cerebral cuando se convierten en guerreros cerebrales sus erecciones mejoran. Eso me encanta porque quiero que las personas estén conectadas con sus parejas. ¿En qué medida afecta el cerebro nuestras elecciones en las relaciones íntimas? ¿Sobre cómo elegimos nuestras parejas con quien estamos conectados y en nuestra vida amorosa? ¿Qué parte del cerebro ayuda o perjudica a nuestro amor? Bueno, tu cerebro hace lo que está entrenado para hacer así que si fuiste entrenado por padres que discutían todo el tiempo es más probable que elijas a alguien con quien discutas aunque lo odies. Aunque no te guste. Al cerebro no le gustan los cambios por eso la terapia es importante porque puedes trabajar en ello poco a poco tiempo al tiempo y crear nuevos hábitos. Yo he escaneado a miles de parejas me encanta escanear parejas y empecé a hacerlo en 1991 una pareja llevó a sus dos hijos a verme porque también soy psiquiatra infantil la niña mejoró pero el niño no. Cuando vi eso me di cuenta que los padres se odiaban el niño estaba bajo estrés crónico así que le dije a los padres que su mala relación esa mala relación estaba causando estrés a su hijo me dijeron que les agradaba mucho habían visto a otros cuatro terapeutas matrimoniales y simplemente lo empeoraban y en mi cabeza nunca piensen así pero yo pensé que era porque no habían visto a nadie lo suficientemente bueno nunca tengan ese pensamiento y cuando ocurrió tener la primera sesión tenía dos sofás de cuero azul en mi oficina se sentaron en el extremo puesto de cada sofá es una mala señal en la terapia de pareja y después de tres meses sabía que su situación no iba a mejorar me sentía desesperado lo cual es terrible para un psiquiatra pero ella tenía un doctorado en guardar rencores continuaba mencionando cosas que habían ocurrido hace más de 15 años o una y otra vez y estaba casada con un tipo llamado el francotirador porque siempre llegaba tarde a las citas y cada vez que ella quería calmarse y trataba de aprender él le decía algo malvado y terrible solo para hacerla enojar de nuevo y así yo empecé a tener síntomas de estrés físico cuando me di cuenta que tenían cita conmigo a los nueve meses estaba en la ducha preparándome para ir a trabajar y sabía que tenían una cita en mi agenda me empezó a dolor el estómago pensé maldita sea me persiguen hasta en mi ducha hoy les voy a decir que se divorcian porque es mejor que los niños no crezcan en conflictos crónicos a que los padres se mantengan juntos o peleen estoy de acuerdo pero yo crecí como católico te aconsejan que no te divorcies que es algo malo pero ese pensamiento es mi voz del lado católico me dijo que no era un terapeuta lo suficientemente bueno e iba a condenar su alma al infierno estaba mirando el grifo del agua directamente y pensé cuánta terapia iba a necesitar para superar eso salí de la ducha y llamé a mi amigo del centro de imágenes le pedí que me hiciera dos escaneos por el precio de uno porque siempre estaba negociando los mejores precios para mis pacientes le dije ya tengo una pareja y no sé qué hacer por ellos me recordó que se había casado dos veces no lograba entenderlo y dijo que quizás podríamos crear un sitio web llamado concienciadeideas.com me gusta y cuando le planté la idea a la pareja sabían que lo que estábamos haciendo no estaba funcionando así que debían intentar algo más la esposa tenía un cerebro con Tok lo cual tenía sentido en retrospectiva ella nunca se olvidaba nada en los cerebros con Tok la parte frontal del cerebro trabaja demasiado el esposo tenía un cerebro con TDA su parte delantera estaba adormecida por eso llegaba tarde y eso impulsaba el conflicto le receté Rita Line a ella a Prozac equilibré su cerebro les dije que no quería verlos durante un mes porque yo necesitaba un descanso cuando regresaron un mes después se sentaron en el mismo sofá ella tenía su mano en su pierna lo cual es una buena señal la terapia matrimonial eso fue hace 30 años hace un par de años de una conferencia en San Francisco llegaron y todavía están casados se aman no puede ser no discuten ella no se aferra a las cosas y él le presta demasiada atención ¿todavía están casados? un mejor cerebro conlleva a un mejor matrimonio cuando conocí a mi segunda esposa supe que no me iba a enamorar de ella hasta ver su cerebro y dos semanas después porque realmente me gustaba ¿por qué? ella te gustaba pero primero necesitabas ver el escáner antes de decírselo sí absolutamente si sales con algunos de mis hijos durante cuatro meses si creo que te quedarás te escaneo no estoy bromeando me encanta es como cuando conoces a tus suegros bien pero peor tienes que conectarles cables Tana mi esposa es enfermera de UCI en neurocirugía por lo que ella ama todo lo que hacemos así que un día le dije hey ¿puedo mirar tu cerebro? y ella estaba de acuerdo está bien ¿qué viste en su cerebro? y cómo coincidía eso contigo su cerebro realmente estaba bastante sano pero pude ver que había tenido un traumatismo en el pasado le pregunté si alguna vez había tenido una lesión en la cabeza me dijo que no pero los escáneres no mienten aunque tal vez fue antes de que ella pudiera recordarlo ¿cierto? ella me dijo que no le pregunté si alguna vez tuvo un accidente de coche me dijo que sí cuando tenía 25 años su hermana se quedó dormida al volante yendo a 75 millas por hora dieron tres vueltas y aterrizaron de cabeza sobrevivió solo porque su haciendo estaba recostado pero a pesar de eso no perdió el conocimiento lo que las personas no se dan cuenta es que la conciencia es un fenómeno del tronco encefálico muy profundo en el cerebro puedes dañar totalmente la corteza del cerebro ah entonces pero trabajamos para mejorarlo y ha sido mi mejor amiga durante 15 años wow si alguien tiene el cerebro dañado y tiene la capacidad de hacerse un escáner conoces a alguien salen juntos te gusta le dices que se haga un escáner y su cerebro no está en buena condición solo debes saber que te espera un viaje salvaje ahora si no están dispuestos a hacer nada al respecto ¿por qué tendrías una relación con esa persona? tu vida va a ser difícil y aunque los ames va a ser demasiado estresante pero si dicen que quieren mejorar es asombroso si si esa es la actitud ¿verdad? si escaneo al novio de mi hija y él y dice que no quiere hacer nada para mejorar entonces tengo que hacer que siga adelante o tendrás dificultades en la relación y tal vez pases buenos momentos pero con mucho estrés o puedes seguir adelante correcto es solo un dato una información que todo el mundo debería saber cuando eres joven y estás enamorado realmente no piensas en cómo es su mamá su papá y su historia familiar pero tú sabes al tener 66 años y ser psiquiatra durante 40 años todas esas cosas importan mencionaste la diabesidad que es el sobrepeso el nivel alto de azúcar en sangre la obesidad y cosas así ¿qué más se dice en Brightman? dormir que es absolutamente esencial por eso hablamos desde el principio de la autofagia eso es lo que pasa cuando duermes tu cerebro se limpia se lava y aparece el equipo de limpieza ni siquiera lo sabíamos hay un sistema llamado sistema glinfático que básicamente está dormido cuando estás despierto y se enciende cuando estás dormido para barrar pensamientos estrés células integrando información pero literalmente limpiando la sinapsis de tu cerebro aparece el equipo de limpieza al mando si no duermes seis horas y media siete u ocho horas por noche la basura se acumula en tu cerebro lo que te hace más propenso a deprimirte a tener confusión mental todo eso ¿verdad? sí así que por eso debes ser disciplinado para dormir lo suficiente evitar cosas que perjudiquen el sueño y hacer cosas que ayuden a dormir una salud del sueño es importante sí entrevisté a Andrew Huberman un par de veces él es neurocientífico de Stanford le dije que estaba tratando de mejorar la calidad de mi cerebro y que estaba tomando clases de español tres días a la semana tengo un profesor privado de español porque desde hace 20 años quise aprender pero siempre se me hacía muy difícil y lo dejaba al final del año cuando reflexionaba sobre lo que pasó no siempre estaba orgulloso de no haber seguido con algo que quería hacer sigo diciéndome a mí mismo que tengo que dejar ir ese sueño matarlo y seguir adelante con mi vida o tengo que ser constante incluso si me lleva años de práctica hasta que hable con fluidez durante los primeros tres meses me dolía el cerebro por aprender estudiar y tratar de recordar cosas fue doloroso ahora estoy notando que tengo ideas igual de complejas pero mi cerebro no sufre tanto no tengo tanto estrés o confusión no creo que no sea suficiente no puedo o no lo entiendo ahora entiendo que una situación es un desafío pero sé que puedo lograrlo y soy paciente conmigo mismo siento que estoy aprendiendo mucho más porque puede que no lo entienda en ese momento pero al día siguiente o tres días después para descansar y limpiar el desorden la información se está integrando cuando duermo siento que está integrando lo que aprendí hace días si lo recuerdo pero si no duermo bien o si estoy estresado es mucho más difícil recordar esas cosas por supuesto porque es una de las cosas que hace el sueño integra lo que aprendemos durante el día lo compara con nuestra experiencia del pasado y decide qué conservar y qué dejar ir pero si no duermes bien o bebes para conciliar el sueño eso daña el sueño REM que es el sueño reparador y no obtendrás ningún beneficio de eso por eso dormir es absolutamente esencial la apnea del sueño las personas que roncan fuerte o dejan de respirar por la noche tienen el triple de riesgo de padecer la enfermedad del Alzheimer la pena del sueño probablemente aplicar estas cosas te ayudarán a deshacerte de la pena del sueño y la obesidad es probablemente una gran parte de la pena del sueño para algunas personas algunas personas son delgadas y tienen apnea del sueño y necesitan usar un CPAP puedes trabajar con las personas más inteligentes que conoces y eso sería parte de la grandeza porque las personas inteligentes trabajan con las personas más inteligentes que conocen así que deja de negar que tienes un problema o de decir que no harás algo muchos dicen que nunca van a usar un CPAP pero bien pero estás asesinando a los caballitos de mar bebés todas las noches cuando no estás respirando porque como dijimos tu cerebro usa el 30% de las calorías que consumiste el 20% del flujo sanguíneo va a tu cerebro el 20% de oxígeno cualquier estado de deuda de oxígeno daña tu cerebro cualquier estado de deuda daña tu cerebro es como tener el cerebro casi ahogado lo cual es horrible verdaderamente horrible la apnea del sueño es un estado de deuda de oxígeno porque dejas de respirar porque no respiras lo cual es algo muy malo los cerebros que han estado a punto de ahogarse se pueden recuperar a veces a veces sí depende no tenemos un tratamiento de Lázaro para devolver la vida a las células cerebrales muertas pero podemos mejorar las que están luchando mejorar estoy tratando a una niña que me rompe el corazón Bella tomó demasiados analgésicos y su corazón se detuvo durante 10 minutos antes de eso su cerebro era gordo era gordo así como una sandía y ahora es como una ciruela pasa puedo mejorarlo pero nunca será normal en serio es desgarrador puede seguir teniendo una vida buena o va a luchar no y solo le afecta a ella y a sus padres sus vidas nunca volverán a ser la misma tenemos que tomarnos mucho más en serio la salud del cerebro cuando el cerebro de alguien se encoge por un trauma ya sea físico o emocional o incluso por la obesidad que que le sucede al cerebro dentro del cráneo hay más espacio hay más líquido entre el cerebro y el cráneo que tan pequeño podría ser se mueve que sucede en el espacio entre el cerebro y el cráneo cuando se encoge se hace más grande el espacio se hace más grande el líquido va a prevalecer porque el cerebro debe estar contenido pero eso no es lo que quieres no quieres líquido no no mucho líquido mucho líquido de hecho si tienes demasiado líquido se llama hidrocefalia y eso puede encoger el cerebro una de las causas de la enfermedad del Alzheimer se llama HPN o hidrocefalia de presión normal y cuando drenamos parte de ese exceso de líquido las personas pueden pensar mejor ponen agujas y abren el cráneo con una aguja y luego lo drenamos en el abdomen ¿en serio? no es raro pones algo en el cerebro y luego baja es como un tubo ¿el tubo se sale del cuerpo? no, no de adentro se hace un túnel debajo de tu piel ¿en serio? espalda y así sucesivamente es un procedimiento loco de hecho hice un estudio fascinante sobre algo llamado cirugía de transposición o mental donde extrajismos el epiplón del intestino que es como un delantal graso encima de los órganos abdominales cargado realmente cargado de células madre lo colocamos en el cerebro y eso lo mantuvo conectado al suministro de sangre y resultó que fue una cirugía bastante perversa pero descubrimos que mejoró la cognición ahora eso fue antes de todo el movimiento de las células madre con las que hemos estado trabajando para mejorar la función cerebral es muy interesante quiero preguntarte sobre la dopamina en los últimos 7 años todos usan las redes sociales los teléfonos inteligentes los videojuegos los niños usan dispositivos electrónicos cada vez recibimos constantes golpes de dopamina por nuestros teléfonos ¿qué le hace al cerebro recibir tanta dopamina? ¿es buena para la salud del cerebro? ¿la daña? ¿deberíamos disminuir la cantidad de dopamina que recibimos que le está haciendo a la función de nuestro cerebro? la dopamina es realmente importante es un neurotransmisor muy importante pero hay muchos que son importantes como la serotonina oxitocina endorfinas y cortisol la dopamina actúa sobre la zona llamada núcleo accumbens que es el centro del placer el cerebro impulsa eso que sientes cuando dices oh eso me gusta y si lo presionas demasiado o con demasiada intensidad se desgasta es por eso que en mi libro siéntete mejor de inmediato y para siempre hay una sección completa sobre dopamina por goteo no la buscas no busques demasiada dopamina tu cerebro siempre está escuchando tengo un nuevo programa de 12 pasos el programa de 12 pasos para la adicción se desarrolló hace 85 años y no tiene neurociencia que lo respalde se debería creer que el cerebro se toma en cuenta entonces rehice esos 12 pasos sé que algunas personas más clásicas me odiarán pero pienso desde la perspectiva de un neurocientífico el paso número 7 es tener un poco de dopamina pero no mucha solo un poco de dopamina pero no mucha la pornografía da dopamina la cocaína da dopamina alcohol el alcohol drogas paracaidismo dan demasiada serotonina correr con los toros te da mucha dopamina al igual que una gran cantidad de cortisol tú desgastas tus centros de placer por eso en la serie documental sesión de Justin Bieber habla de la dopamina yo soy su doctor y rezo para que los niños no se vuelvan famosos hasta que sus cerebros estén desarrollados él se hizo famoso muy joven y todo lo malo le sucedía porque se sentía mal y no le quedaba dopamina había agotado sus centros de placer recibía mucho durante todo el día mucha atención y todo eso parte de la terapia fue rehabilitar todos sus centros de placer por eso debes evitar las cosas que te dan mucha dopamina y participar en cosas que te dan lo necesario ¿cuáles son esas cosas? como nuestra conversación de hoy que ha sido muy divertida para mí tomar la mano de mi esposa mirarla a los ojos jugar con mis nietos el orégano dan dopamina las semillas de galabaza dan dopamina el magnesio dan dopamina rodiola ashwabandha y algunos suplementos geniales dan la dopamina necesaria quiero proteger mis centros de placer porque el placer en muchos sentidos puede ser enemigo de la felicidad en serio porque si experimentas demasiado placer lo desgasta y empiezas a sentirte vacío y así empiezan las adicciones si sientes demasiada dopamina crees que es algo increíble como cuando una joven superestrella hace un concierto es increíble pero después no les queda nada y se sienten están solos en su habitación de hotel empiezan a jugar videojuegos lo que libera la dopamina que no tienen por eso intentan fumar o usar un vape quizás empiecen a usar marihuana o cocaína y luego vuelven a lo mismo el azúcar también hace esto la respuesta se aplana pasan de decir wow a uh wow uh si te gusta eso empieza la adicción esto va a molestar a muchas personas cuál es la investigación y la ciencia sobre la marihuana en términos de la salud del cerebro porque muchos dicen que les relaja nunca me he drogado en mi vida nunca consumí drogas nunca me emborraché nunca bebí alcohol excepto un par de sorbos cuando era joven tu cerebro probablemente está mejor de lo que crees eso espero nunca he estado borracho soy una de las pocas personas que se ha emborrachado un par de veces pero aprendí rápido realmente no me gusta sentirme fuera de control no es para mí recibo muchos comentarios de odio cuando hablo de marihuana y hará unos 20 años estaba en la radio con Michael Savage en el área de la bahía y dijo que las personas me iban a odiar cada vez que hablara de la marihuana pero le dije que todas las personas que llamaran y mencionen que han fumado durante un tiempo se iban a quejar espontáneamente de problemas de memoria todos los que llamaron se quejaron de problemas de memoria así que supe que era un problema justo después de que comencé a mirar las exploraciones hace que tu cerebro parezca más viejo de lo que realmente es vamos sucede si solo fumas diariamente una vez a la semana sucede lo mismo con los cigarrillos bueno si fumas una vez por semana ¿no más cosas afectan? solo marihuana si fumas una sola vez por semana el problema es el problema con los cigarrillos es que es liposoluble lo que significa que permanece en tu cuerpo durante 30 días y esa decisión puede afectar tu cerebro durante 30 días si fumas demasiado tienes un nivel bastante alto en tu cuerpo y publiqué un estudio con mis colegas de la USC sobre mil fumadores de marihuana los comparamos con un grupo que nunca Dios mío ¿qué pasó? cada área de su cerebro estaba más baja no puede ser cada área de su cerebro tenía un flujo sanguíneo menor el flujo sanguíneo es muy importante esto puede ser por la marihuana o tal vez también estaban comiendo azúcar bebiendo o con sobrepeso era la variable consistente así que lo analizamos luego hice el estudio de imágenes más grande del mundo con 62,454 escáneres solo para mirar cómo envejece el cerebro cómo es el cerebro de los niños pequeños y de las personas mayores cuál es la trayectoria del envejecimiento en cierto modo es triste los cerebros de los niños se veían muy ocupados y se nivelan cuando tienes 25,26 años y permanecen así hasta los 60 y comienza a decaer eso no es bueno luego analizamos qué aceleró el envejecimiento en nuestra base de datos la esquizofrenia fue lo peor sus cerebros eran como 10 años mayores y lo siguiente peor fue la marihuana eso nos sorprendió porque analizamos la depresión el efecto del alcohol el tabaquismo la depresión el TDAH pero la marihuana afectaba más y es muy preocupante estoy a favor de legalizar la marihuana porque no deberían encarcelar a las personas que fuman marihuana eso es simplemente un mal uso de los recursos pero no digamos que es saludable para nosotros bien porque no lo es los niños y adolescentes que fuman o consumen la marihuana tienen una mayor incidencia de ansiedad depresión y suicidio en la adolescencia puedo decir eso porque en línea veo que las personas defienden la marihuana si las personas quieren fumar y beber es su responsabilidad elijo no hacerlo personalmente porque no voy a juzgar a nadie pero he visto personas que tienen una condición que ni siquiera sé cómo se llama pero tiemblan mucho no pueden controlar su cuerpo tiemblan constantemente y cuando fuman se pueden relajar hay muchos videos virales de personas que tienen esas enfermedades o no pueden calmar su mente consumen marihuana y de repente sienten paz se relajan y eso ayuda a esa condición hay evidencia de que puede funcionar para ayudar con algunos tipos de convulsiones ayuda con las náuseas las náuseas y la quimioterapia interesante ayuda con el apetito a las personas que están luchando contra el cáncer y han perdido el apetito es como muchas otras cosas que pueden ser buenas y malas así que quiero decir tienes que tomar tu elección la ketamina por ejemplo se ha demostrado tiene cualidades antidepresivas y sin embargo es una droga que se abusa así que en un entorno supervisado para algunas personas puede resultar útil pero no hay que dejarlo sin supervisión a toda la población correcto y a porque no lo usan como algo recreativo a medida que disminuye la percepción de una droga y su peligrosidad su consumo aumenta eso es lo que le está pasando a nuestros hijos dices que la marihuana según el estudio de 60 mil exploraciones es uno de los principales factores para envejecer más rápido el cerebro envejece más rápido lo que te hace perder la memoria y ralentizar todas las cosas ¿verdad? correcto ¿pasa lo mismo con fumar? es malo es malo porque la nicotina restringe el flujo sanguíneo al cerebro eso pasa con vapear vapear es igual de malo correcto vapear es igual de malo incluso si no tienen toxinas cuando usas un vap no tienes tantas toxinas pero el saborizante es tóxico y por eso es mala idea involucrarse en el cambio de conciencia puedes cambiar lo que pasa en tu conciencia utiliza la respiración diafragmática domesticando matando a las hormigas y domesticando a los dragones tenemos que enseñar cómo gestionar la mente para no tener que medicarla ¿has visto alguien cuya mente esté bajo tanto ataque que haya sido adicto a sustancias haya tratado de dejarlas y no pueda mantener hábitos más saludables porque tenía algún tipo de condición mental que era tan agresiva que necesitaba beber y fumar porque no funcionaba de otra manera ¿o has visto personas que han tenido éxito una y otra vez y son capaces de seguir prácticas desafiantes de manera consciente para mejorar la calidad del cerebro? las prácticas son muy simples es un desafío para las personas he visto a personas en ambos sentidos ¿correcto? a menudo necesitan mucho dolor para cambiar ¿qué significa? a veces como perder a sus hijos pero a veces incluso cuando pierden a sus hijos no cambian porque su cerebro ha sido secuestrado no sé si eres como yo pero una de las razones por las que nunca consumí drogas es que nunca quise que algo más controlara mi vida sí fue una de las razones en mi caso tampoco quise dar una excusa porque veía a las personas especialmente los jugadores de fútbol americano en la universidad que se emborrachaban después de un partido y no se encontraban bien al día siguiente de práctica en ese momento pensé quería tener una ventaja las personas hacen cosas tontas como engañar a sus parejas y su excusa es que estaban borrachos pensaban que se engañaban a mi pareja o hacían algo malo querían tener la responsabilidad querían ser capaces de reconocer que fui un idiota en lugar de culpar a una sustancia que hizo eso personalmente entonces quieres tener el control de toda tu vida eso es lo que quiero no quiero que nada más me controle y si sabes que esas cosas son potencialmente adictivas es como jugar a la ruleta rusa nunca jugaría a eso creo que eso es estúpido porque aumentaría mis chances de tener problemas quiero decir tú puedes llegar a ser invulnerable no es una forma no es una forma inteligente para vivir pero de todos modos he visto pacientes en ambos sentidos les enseño a algunas personas a corregir sus pensamientos negativos y salen de mi consultorio porque sienten que no pueden hacer eso sienten que son perdedores otras personas lo entienden siempre estoy tratando de saber cómo puedo ser más efectivo siempre trato de averiguar cómo hacerlo más fácil cómo hacerlo más simple cómo puedo conseguir que mi cerebro tenga una mente brillante y sana eso para simple pero es un poco complicado pero al final del día se trata de tu cerebro ¿qué pasa con la ola de usos de medicinas vegetales y su normalización las personas dicen que es un trabajo transformacional los ayuda a sanar el dolor de su pasado a superar el trauma a superar cosas que nunca había podido superar mentalmente mencionan la planta de la ayahuasca y muchas otras cosas ¿qué opinas al respecto en términos de los resultados del escáner cerebral? bueno hice un estudio con iboga que es uno de los medicamentos vegetales ¿es como la ayahuasca? es como la ayahuasca no fue bueno desde una perspectiva cerebral ¿en serio? pero creo que será una parte interesante y emocionante de la psiquiatría hay muchos estudios al respecto se va a legalizar en oregón dentro de dos años legalización de la medicina vegetal ¿en oregón? sí psilocibina ¿en oregón? sí microdosificación ¿por qué? el problema es que las grandes innovaciones en psiquiatría ahora son los hongos mágicos la marihuana y más medicamentos pero quiero decir ¿qué tal la dieta el ejercicio y aprender a no creer cada estupidez que piensas? ¿no crees que al menos deberíamos empezar con eso? sí tú sabes comencemos con la salud del cerebro pero creo que creo que será algo interesante y emocionante pero como sabes los psiquiatras estaban interesados y entusiasmados con el Valium y luego estaban interesados con la cocaína Freud mismo consumió cocaína y de repente todos se interesaron por la marihuana porque el cerebro tiene sitios receptores de canapinoides bueno el cerebro también tiene sitios receptores benzo y eso no funcionó bien el cerebro también tiene sitios receptores de opiáceos y eso tampoco funcionó así que deberíamos encontrar formas de aumentar los opiáceos de forma natural con el ejercicio eso simplemente bueno las personas dicen que las plantas son naturales y esto ha estado sucediendo durante siglos con nuestros antepasados y la cocaína es natural ¿verdad? bien ¿qué pasa con los hongos mágicos? ya sea en pequeñas dosis he oído que los hongos son buenos para comer al menos los hongos comestibles bueno tengo una compañía de suplementos llamada cerebro MD y fabricamos algo llamado hongos inteligentes pongo una cucharada de eso en mi batido todas las mañanas tiene lion's mane gordyceps y rishi tienen beneficios tanto para el sistema inmunológico como cognitivos a los 66 años me siento tan bien como cuando tenía 20 ¿cuál es la diferencia entre esos hongos y los hongos medicinales? efectos alucinógenos así que ¿qué pasa en el cerebro cuando alucinamos? activa algunas enciende algunas de las partes límbicas o emocionales del cerebro si lo haces en un entorno terapéutico es posible que puedas reprocesar algunos de esos recuerdos dolorosos de una manera diferente es posible que puedas separarte de ellos y obtener una perspectiva diferente de ellos pero hay otras formas de hacerlo que podrían no tener efectos secundarios hay un tratamiento para el trauma que me gusta llamarlo EMDR de sensibilización y reparación del movimiento ocular eso lo estudié en agentes de policía escucho cosas asombrosas de eso es muy útil es una gran estrategia similar activa tu cerebro emocional y luego lo calma hice un estudio con oficiales de policía que padecían estrés postraumático por haber estado involucrados en tiroteos la mayoría de los agentes no quieren verse involucrados en tiroteos se vuelve muy traumático para ellos muy traumático si lastiman a alguien como en el caso de los soldados de guerra ninguno estaba trabajando y en promedio después de ocho sesiones de EMDR todos volvieron a trabajar y eso calmó las partes emocionales de su cerebro eso es bastante emocionante hay otra técnica que utilizo llamada havening que es la estimulación bilateral del hemisferio eso es lo que es EMDR sacas el trauma haces que tus ojos vayan de un lado al otro y ese trauma se conecta con otro trauma que puede conectarse con otro es muy interesante pero el havening es realmente simple tienen que pensar en el trauma quiero que las personas siempre entren en su dolor y no que se alejen mencioné por ejemplo que mi padre murió el 5 de mayo del año pasado y un par de días después estaba en la casa de mi mamá y estamos revisando el papeleo es lo que haces después de que alguien muere y alguien algún idiota tenía una foto de mi padre muerto en esa pila de papeles me encontré de repente y me afectó me molestó me molestó realmente me dañó y un par de horas después me di cuenta de que me seguía molestando estaba dando vueltas en mi cabeza por eso les enseño a mis pacientes lo que es el havening piensa en lo que te molesta y durante 30 segundos estimula ambos hemisferios de tu cerebro cuando hago esto estoy estimulando ese lado y así con el otro haz eso mientras mencionas el trauma hazlo hasta 6 veces después de la primera vez pensé que esa será la última foto de mi papá que veré y eso estaba bien luego lo hice dos veces más y la foto se convirtió en mi foto favorita de mi papá porque estaba en paz sí dormí como un bebé esa noche y la imagen nunca me molestó nuevamente es simple existen técnicas simples que todo el mundo debería conocer por qué hay que estar enfermo para aprender a estar bien tenemos un curso de secundaria llamado prosperidad cerebral a los 25 donde enseñamos a los niños cómo amar y cuidar su cerebro su mente sus relaciones y cómo tener un propósito tienes técnicas e información hermosa estoy muy agradecido por esto tengo un par de preguntas más si tenemos algo de tiempo tomé muchas notas esto ha sido de gran ayuda quiero hablar sobre la memoria y creo que podemos concluir porque probablemente me extenderé un poco más por esto pero hablaré de la memoria en una época en la que todo está al alcance de la mano y toda la información disponible sin necesidad de recordarla qué importante es volver a recordar ya sean números de teléfono recuerdo que cuando era niño solía saber todos los números de teléfono de mi mamá mi casa y de la oficina ahora no recuerdo ninguno exacto el número de teléfono de mi novia es como si siempre estuviera programado para hacer clic en un botón y realizar una acción qué importancia tiene el entrenamiento de la memoria para nosotros como seres humanos en un mundo en el que falta memoria qué podemos hacer para aumentar la capacidad de recordar así como estás aprendiendo español trabajar tu memoria te ayuda a conservarla y de hecho tenemos un curso no sé si alguna vez has entrevistado a Jim Carrol de ese asombroso es un atleta de la memoria sí te encantaría hablar con él él era él era un trabajador y vendía productos sabón tuvo una miocardiopatía cuando tenía 49 años mientras hacía su fisioterapia andaba en bicicleta y en lugar de mirar televisión empezó a memorizar cosas ese era el secreto aprendía cosas nuevas con el ejercicio se aprendió todos los códigos postales de Estados Unidos ¿todos? todos ¿cuántos códigos postales hay? miles wow de hecho podrías decirle de hecho podrías decirle tu código postal y él diría hey eres del área de Pensilvania sí su memoria es fenomenal luego aprendió todas las películas todas las actrices y actores de los Oscars su memoria es increíble puede ir a un grupo de dos mil personas y darles boletos que tengan doce letras y una película en el otro lado puede llamar a personas al azar y si le dicen el nombre de la película les puede decir el número de doce dígitos se parece mucho a Jim Quick muy parecido a Jim Quick es real es maravilloso es como un gran animador y si y si lo practicas podrás conservar la memoria si no la usas la perderás así que por eso es tan importante probablemente no recordaremos los números de teléfono porque tenemos nuestros cerebros auxiliares pero eso está provocando que se diagnostica Alzheimer tres o cuatro años después cuando es más difícil conseguir ayuda porque yo diagnosticaba a las personas cuando comencé a ejercer hace 30 años porque su familia me llamaba y me decía que se estaba perdiendo en un lugar en el que había vivido durante 30 años pero ahora solo tienes que decir hey Siri llévame a casa correcto así que los recuerdos auxiliares hacen que las personas sean diagnosticadas un poco más tarde siempre deberíamos estar trabajando nuestro cerebro el nuevo aprendizaje es esencial el español es genial y aprender un instrumento musical es genial algún tipo de baile cualquier cosa realmente genial amigo tú sabes producir material para televisión es fantástico es una nueva habilidad el marketing también lo es cualquier cosa deberías estar haciendo cosas nuevas y diferentes sé leer escáneres cerebrales si veo tu cerebro sabré inmediatamente si es saludable o no es saludable ¿cuántas personas han pasado por tus laboratorios? bueno hemos realizado 183 mil exploraciones ¿cuántos años? en 30 años los hemos hecho a 300 jugadores de la NFL me encanta lo que hago es asombroso estoy muy agradecido no tenía idea no tenía idea de eso cuando decidí ser psiquiatra de lo que sucedería esta esta habría sido mi vida estoy muy entusiasmado con tu libro ya soy un gran admirador your brain is always listening tame the hidden dragons dot control your happiness habits and hang up hay algunos ejercicios increíbles sobre cómo lidiar con cualquier tipo de lucha o estrés que puedas tener en tu vida ya sea adicción pensamientos negativos o lidiar con traumas pasados hay razonamientos que lo respaldan tienes ejercicios sobre cómo superarlos tienes todo lo cual es extremadamente poderoso tienes estrategias simples y cosas más complejas tienes gráficos que me explicas es asombroso creo que todo el mundo debería leer esto para superar el dolor de su pasado ayer hice un video que decía si puedes aprender a superar el dolor de tu pasado tu vida será cien veces mejor al hacer algo simple y esto es algo que se enseña a través de la ciencia y en la investigación todo lo que necesitas para optimizar tu cerebro está aquí búsquenlo cómpranlo y regalen copias a sus amigos your brain is always listening asegúrense de comprar este libro tengo un par de preguntas finales antes de terminar esta es una pregunta que les hago a todos al final llamada la pregunta de las tres verdades me gustaría que imaginaras una situación hipotética es el último día en la tierra dentro de muchos años has logrado todos tus sueños metas estás feliz saludable e hiciste todo lo que deseabas pero por alguna razón debes llevar contigo todo tu trabajo escrito tu trabajo en video tu contenido todo te llevará al siguiente lugar donde quiera que vayas ya nadie tendrá acceso a tu información pero podrás dejar tres cosas que sabes que son ciertas tres lecciones que compartirías con el mundo es todo lo que tendremos para recordarte cuáles serían esas tres cosas que compartirías con el mundo envidia de cerebro ama tu cerebro no creas cada estupidez que pienses saber lo que quieres y pregúntate cada día mi comportamiento se ajusta lo que quiero las personas no hacen eso es una locura deberían enseñarle eso a los niños de siete años preguntarles qué quieren con las relaciones tareas escolares dinero y salud ¿qué quieren? tu comportamiento te está dando lo que quieres en lugar de decirles lo que deberían hacer decir deberías no funcionar se trata simplemente de lograr que las personas lo sepan vi y actúan si tienen un cerebro sano es más fácil quiero reconocerte por un momento antes de hacer la pregunta final el trabajo que continúas haciendo es muy inspirador y ayuda a muchas personas cuando se permiten aprender a aplicarlo y actuar te reconozco por ser tan apasionado por este trabajo por estar presente en la vida de las personas por ser alguien que se preocupa profundamente por los seres humanos por la calidad de su vida por su salud cerebral que es la calidad de sus relaciones necesitamos más personas como tú estoy agradecido de que estés vivo sano y motivado en esta misión porque creo que muchos están sufriendo si no creas este trabajo de una manera sencilla sin que escanearas a las personas para poder obtener los datos que lo comprueban así que te reconozco y te agradezco de que estés vivo lo estoy porque es inspirador para mí aparte de comprar tu libro ¿cómo podemos apoyarte y seguirte en las redes sociales? ¿a dónde más podemos ir si queremos aprender más tomar cursos obtener suplementos que puedan ayudar a nuestro cerebro? ¿en qué lugar está eso? así que los suplementos se encuentran en cerebro md.com para apoyar tu cerebro en la universidad de Aymen tenemos cursos tengo nueve clínicas en Seymen tengo una nueva clínica en Dallas que está demasiado ocupada a finales de este año abriremos una nueva clínica en el sur de Florida y mi esposa y yo hacemos podcast juntos tenemos 847 episodios casi tanto como tu podcast se llama El camino del guerrero cerebral son pequeñas piezas inspiradoras de 10 minutos para que las personas se emocionen porque necesitamos una revolución en la salud del cerebro porque con eso podemos acabar con las enfermedades mentales pero nunca comenzará con lo que estamos haciendo ahora tenemos que romper el paradigma y crear uno nuevo si todas las enfermedades mentales o la mayoría de las enfermedades mentales están relacionadas con la salud del cerebro si todo a menos que haya algún tipo de trauma es fundamental si tu cerebro no está bien tú no estás bien eso no significa que el trauma psicológico no tendrá un impacto pero si tu cerebro no está bien además del trauma psicológico ir a psicoterapia no tendrá un buen resultado todos deben aplicar el método Bright Minds bien buscaremos tu podcast el podcast Brain Warriors Way dejaremos los links para todo eso asegúrense de visitar brainmind.com y todo lo demás compren el libro la pregunta final para ti es ¿cuál es tu definición de grandeza? es avanzar a hacer lo que sabes que puedes hacer a pesar de lo que digan otros te lo agradezco muchas gracias queremos ver tu cerebro primero porque ¿cómo puedo saber lo que está pasando en tu cerebro basándome solamente en lo que me dices? no hay otro Dr. X 4. Ama la comida que te ame de vuelta y cuando viajas es más difícil pero aún tienes opciones por eso siempre vamos comparado con qué